Buenas tardes, bienvenidos todos a la página de Facebook del Centro Cultural de España en Tegucigalpa. Empezamos esta actividad que estamos organizando en conjunto con la Comisión Ciudadana del Centro Histórico de Tegucigalpa y que se ha denominado conversatorio o seminario web la antigua penitenciaría central lugar de memoria en una ciudad histórica. A cargo como les mencioné antes de la Comisión Ciudadana del Centro Histórico de Tegucigalpa. Para comenzar con este evento los dejo con América Mejía. Muy muchas gracias Carla de iniciar con este conversatorio a cargo de la Comisión Ciudadana y que el Centro Cultural de España sea esta plataforma. Como bien lo decía usted, el tema que estamos queriendo presentar hoy como la Comisión Ciudadana es la antigua penitenciaría lugar de memoria en una ciudad histórica. Está siendo parte de un tema de los conversatorios que ya el set está como eje, el de las memorias de Tegucigalpa y Comayagüelo. Entonces para dar inicio quisiera primero comentarles algo que es la Comisión Ciudadana del Centro Histórico del Distrito Central, sobre todo para los que no nos conocen y los que nos están escuchando o nos están viendo este día. La Comisión Ciudadana pues su objetivo es apoyar la revitalización del Centro Histórico a través de la participación ciudadana en la promoción, gestión y defensa del patrimonio cultural en la ciudad capital de Tegucigalpa y Comayagüela. Es de hacer notar que la conformación de esta iniciativa es producto de un proceso mediante el cual se sentaron las bases para generar un marco normativo que definiese las funciones de una entidad de esta naturaleza. La Comisión Ciudadana del Centro Histórico del Distrito Central está constituida por personas voluntarias, representantes debidamente acreditados de instituciones y organizaciones directamente ligadas con la defensa del patrimonio cultural y el uso del Centro Histórico del Distrito Central. La participación para nosotros como comisión pues se propone generar un sentido de comunidad para revitalizar, como ya hemos dicho, este es el Centro Histórico y podríamos decir que esa declaratoria se concreta en acciones como diseñar estrategias, programas y proyectos desde una perspectiva ciudadana, buscando el consenso y compromiso por parte de las personas que habitan, transitan por el Centro Histórico. También todo es la definición de comités técnicos con la participación de profesionales, vecinos y personas interesadas en los objetivos de la comisión y acompañar y vincular sus acciones de gestión con iniciativas ciudadanas de recuperación del patrimonio cultural, como es el caso de la antigua penitenciaría central. Por eso hoy, como mis colegas que me acompañan, que somos miembros de la Comisión Ciudadana, planteamos este conversatorio. Este conversatorio también responde ante la ausencia, digamos, de determinación y también de voluntad política para la puesta en valor de lo que es el inmueble del APC. Sobre todo, pues, de las autoridades locales, porque tenemos más de una década donde diversos actores ciudadanía hemos tenido en agenda acciones para su revitalización como espacio público donde se construya ciudadanía. Entonces, queremos conversar desde los diferentes aportes ciudadanos, disciplinas del conocimiento, liderazgos artísticos, para la convocatoria ciudadana en pro de este inmueble. También el conversatorio, el coloquio, responde a una forma de registrar la memoria presente y futura sobre esta línea de tiempo donde por más de una década de participación ciudadana, ha habido participación ciudadana y voluntaria. Creo que eso es muy importante en este planteamiento porque siempre se dice de que hay una ausencia de participación ciudadana y yo creo que con este conversatorio y también con el apoyo del SET que estamos desarrollando de manera conjunta el conversatorio, pero también una publicación con los textos de los colegas que hoy están participando, pero también hacer todo lo que es como una ficha de registro de todas las acciones que hemos desarrollado como comisión ciudadana, como colectivo Acción Hormiga y que también como mujeres en las artes. En ese sentido, creo que es la importancia de todas las decisiones que se vayan a tomar a partir o no se están tomando, que sí quede como en ese registro, en ese lugar de memoria, que si bien es cierto, lo estamos hablando de un monumento, de un personaje, también de toda la activación y de toda esta participación que lleva mucho más que, como les decía, mucho más que una década. Entonces, ese es el gran objetivo. Les doy la más cordial bienvenida a mis compañeros que voy a ir presentando cada uno de ellos, pero antes quisiera presentarles un video de fotografías para que nuestra audiencia conozca, digamos, lo que ha sido la antigua penitenciaría en imágenes y estas son imágenes de más de 10 años. Y lo voy a compartir ahora, que solo son imágenes que en este momento ya no está así el inmueble y creo que mis compañeros también y compañeras hoy van a presentar otras imágenes de la antigua penitenciaría. Esto fue en sus inicios, ¿verdad? Cuando se inició desde el colectivo Acción Hormiga y desde la Comisión Ciudadana todo el trabajo que hemos hecho de participación de acción cultural, artística, social. Entonces, pues son imágenes que, como les digo, datan de más de una década. Así fue que iniciamos nosotros con la antigua penitenciaría. Esto es como para que conozcan más. Es como un recorrido que tenemos en imágenes. Creo que lo que han hecho ahorita hace recientemente una visita. Pueden ver que ya no está así el inmueble. Bueno, también antes de dar de dar de dar este. Sí, todavía no se vio el el video. No le creo. Bueno, dele compartir. Ahí. Vamos a ver. Se está compartiendo, Carla. Todavía no. Guau. Y eso que hicimos las pruebas. Esto pasa cuando uno ensaya tanto. Sí. Vamos a ver. Bueno, si no, voy a continuar. Porque básicamente para que no. Entonces, en ese sentido, como les decía, los actores que han estado en esta experiencia, digamos, de cooperación entre actores y participación ciudadana, pues ha sido la Comisión Ciudadana. Pero también quería presentar al colectivo Acción Hormiga porque la antigua penitenciaría ha sido un escenario múltiple de interacciones sociales, culturales y artísticas, donde hemos intervenido desde las estrategias de animación sociocultural, la plataforma de producción artística como espacio para la convocatoria y participación de usuarios, residentes, vecinos, creadores, de las mismas universidades. Y en ese sentido, pues, la antigua penitenciaría ha sido un laboratorio de ideas, de opiniones, de estudios académicos, de experiencias creativas, lúdicas y formativas, que buscan de manera colectiva la toma de decisiones sobre ese espacio a transformar. Eso sería como algo que queríamos como introducción, ¿verdad? Desde dónde la antigua penitenciaría ha sido accionada, ¿verdad? Desde toda esta vinculación que hemos tenido actores, ciudadanos, vecinos, y que no ha sido un tema que ha sido aislado, sino que ha habido esa participación, ha habido esa identificación con el inmueble de los profesionales, desde la academia, desde los actores culturales, desde la ciudadanía. Entonces voy a dar inicio a este programa, invitando a la arquitecta Ivón Benítez, quien hoy nos va a compartir un tema sobre la investigación que ella hizo para su grado de máster en gestión de proyectos, donde, pues, también vamos a ver que en su estudio para este tesis de grado, pues, ha hecho el tema de la consulta y de la participación ciudadana y de los vecinos y vecinas de tres barrios, o tres, cuatro, La Hoya, La Ronda, el barrio Morazán. Así que lo dejo con la arquitecta Ivón Benítez, también miembro de la Comisión Ciudadana y representando al Colegio de Arquitectos de Honduras como vicepresidenta en la comisión. Hola, muy buenas noches. Es un gusto saludarles. Entonces, en efecto, como bien decía América, les voy a hablar acerca de una investigación que realicé entre los años 2015 y 2016. Así que les voy a compartir algunos extractos de esta investigación y está fundamentada en la teoría de las ventanas rotas, de las cuales les voy a leer un pequeño extracto. Si una ventana rota se deja sin reparar, la gente sacará la conclusión que a nadie le importa y que ese lugar no tiene quien le cuide. Este extracto de la teoría de las ventanas rotas de Wilson y Kelling, que fue un estudio que se hizo en 1982, en el cual se dejó unos vehículos abandonados en dos zonas, ¿verdad? Un barrio de clase popular y un barrio de clase alta, y igualmente fueron vandalizados en diferentes tiempos, pero en resumen, ese resultado que se tuvo se ha trasladado inclusive hasta los análisis que tienen que ver con crímenes y demás se ha aplicado en investigación policial inclusive. Y este fundamento teórico tiene que ver como un fundamento en que si dejamos algo en estado de abandono, esa zona alrededor se va a deteriorar. Y por el contrario también, si revitalizamos y recuperamos, esos espacios también tienen un efecto positivo. Entonces, este estudio, como les comentaba, se realizó entre finales del año 2015 e inicios del año 2016. Y sí les quiero comentar que fue, en base a una añoranza, yo crecí vecina, río chiquito de por medio, con la antigua penitenciaría central. Entonces, yo miraba desde la terraza de mi casa, los torreones, miraba a los privados de libertad también subidos en los techos. Es decir, yo pude ver desde mis propios ojos cómo había hacinamiento. Entonces, se miraba que ellos subían a estos espacios a relajarse, me imagino, a pensar en otra cosa que no fuera esas cuatro paredes que les quitaban su libertad. Y con el punto de partida de la teoría de las ventanas rotas, este estudio se realizó con un enfoque cualitativo y para ello se utilizó con la metodología bola de nieve entrevistas a habitantes de cinco barrios, barrio La Plazuela, barrio San Rafael, barrio La Hoya y barrio Morazán, perdón, de cuatro barrios, con edades comprendidas entre 25 y 72 años. Se buscó que la persona más joven tuviese ocho años para que pudiera tener empatía. Esto con base en estudios de Bridge, que nos dice que una persona desarrolla empatía desde los ocho años de edad cuando se hacen entrevistas. Entonces, para poder recolectar estas memorias y personas de 72 años que pudieron vivir cosas, ¿verdad?, anteriores a las que yo logré vivir. En cuanto a estas memorias recolectadas, les voy a leer algunos extractos cortos porque los protagonistas son las personas que fueron entrevistadas. Y este fue un vecino de 61 años del barrio San Rafael y nos cuenta, bueno, yo tengo buenos y malos recuerdos. Durante niño, pausa, les estoy leyendo textualmente tal y como ellos decían las palabras también, pues aquí nosotros afrontamos un golpe de Estado. Cuando la policía invadía la zona de la PC, porque era como un reducto de la política del régimen de tal gobierno, entonces siempre sucedía que cuando había un problema de política, pues repercutía aquí en el barrio. Nosotros lo mirábamos todo y mirábamos a veces también ejecución. Nosotros lo mirábamos, nosotros desde Cipotes miramos algunas ejecuciones. Aquí donde estoy viviendo, actualmente, la parte de atrás, pues ahí mirábamos cosas raras, pues escapes o bulla de los reos. No sé, pero no era todo el tiempo, pues era un lapsus de tiempo. Yo llegué a entrar a la PC. Inclusive nosotros de Cipotes nos íbamos a cortar el pelo a la PC porque lo cortaba a 95 centavos. Entonces había un señor ahí que se llamaba Marcelito y nosotros nos íbamos a cortar el pelo. Bueno, había exceso para entrar a la PC porque había comercio, había bastante gente que trabajaba, que hacían hamacas, pajas. Había bastante trabajo dentro de la PC. Yo nunca sentí algo como un horror o miedo de estar. Inclusive una vez una sección de esa prisión que se llamaba La Mora, los reos, como dice, de alta sociedad. Perdón, disculpen. Dejé de compartir sin querer. Entonces estas son algunas memorias de cuando funcionaba la PC. Después en el año 1998 con el huracán Mitch, a pesar de que ya había movimientos previos dos años antes del huracán Mitch, ya se había iniciado la construcción de la cárcel de Támara y esto porque ya la capacidad de la antigua penitenciaría central había sobrepasado entre 10 a 12 veces su capacidad inicial. Entonces ya para esto del huracán Mitch también hay memorias de los vecinos que fueron entrevistados tanto del barrio Laoya como del barrio Laplazuela. Aquí podemos ver algunas imágenes de muebles que están todavía, bueno, que se fueron destruidos en el huracán Mitch y así permanecen los predios. Entonces cuenta otros vecinos de la zona. Ese día cuando el huracán que estaba entrando agua y ellos, los reclusos, se querían ir y un montón de disparos que hicieron. Otro vecino cuenta, recuerdo que el río creció y llenó ahí todas las habitaciones y tuvieron que evacuar a un montón de gente. Creo que no fue fácil para las autoridades movilizar toda esa cantidad de personas, la verdad, los reos de la PC. Bueno, yo misma lo recuerdo ese día y sí, había disparos. Hubo algunos reclusos que pasaron enfrente de mi casa, cruzaron el río y la policía iba detrás de ellos. Cuando yo escucho la PC, ah, bueno, y después de eso les quiero comentar que también no solamente son memorias tristes, no solamente del uso que tenía el inmueble, sino del huracán Mitch que dejó en estado de deterioro toda esta zona y todos los barrios aledaños a la PC, sino que también hay un sentimiento de esperanza que se recolectó y se recopiló de los participantes de la investigación, de los informantes. Esta es una vecina, este testimonio es una vecina del barrio La Guaya de 31 años y ella mencionó, cuando yo escucho la PC, yo me acuerdo de mi casa, ríe, porque mi casa queda enfrente. Como crecí con mis abuelos y escuchando hablar a personas mayores, valoro mucho lo antiguo, valoro mucho la historia, valoro mucho lo que era antes. Entonces, a mí me parece, yo quiero que mi hijo, por ejemplo, y aquí las personas sepan que cuando uno crece, cuando una ciudad crece, uno no denigra lo que pasó, sino más bien lo recuerda y aprende de eso, como el concepto de historia, lo recuerda y aprende de eso y lo mejora. Entonces, para mí simboliza algo que ya no está y no quiero que vuelva a estar, volver atrás, ya no está ahí, pero ese edificio sirvió para recluir personas que no estaban bien. Puede hoy servir para otra cosa mejor. Muchos de los participantes también mencionaban cuando se les preguntaba cómo miraban ellos el espacio y miraban muchas oportunidades como de espacios que pudieran ser para la comunidad, espacios comunitarios, de construir identidad, de recreación, ¿verdad? Generar unas memorias positivas sobre un espacio que sirvió para privar de libertad que ahora sea un espacio más bien para construirlo. y cierro con un pensamiento de la doctora Lara, después le voy a dar algunas pequeñas conclusiones. Los testimonios de la generación joven ponen de manifiesto que el centro histórico sigue vigente en el imaginario colectivo y conserva su fuerza como referente y identidad para la ciudadanía, de tal manera que sobre el mismo es posible todavía afianzar la cohesión social, revivando las antiguas memorias y creando nuevas para el futuro, como mirábamos hace poco, este testimonio el extracto que les leí anteriormente sobre esta vecina del barrio La Plazuela. Entonces, la aseveración de Kelly Nicol sobre la percepción de que no solamente hay un responsable del edificio, sino además nadie se encarga de la calle en que se encuentra, se pudo comprobar a lo largo de la investigación. Si bien es cierto esta memoria del lugar representa algunos sentimientos de luto y de dolor, su revitalización se percibe como una oportunidad, siendo un espacio idóneo para la satisfacción de necesidades colectivas, necesidades comunitarias, reforzamiento de identidad cultural y así como un medio para mejorar la calidad de vida y esa construcción de identidad que tanto necesitamos como hondureños, esa autoestima que tiene que ver con poner en alto lo nuestro y para nosotros cuidar el patrimonio pues lo tenemos que conocer y al conocerlo pues se genera un sentimiento de cariño y lo que nosotros queremos lo cuidamos. Entonces, esa es mi intervención, yo les quiero dar muchas gracias por estar aquí, por interesarse en este inmueble que es monumento nacional y que es parte de nuestra historia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Simón por presentar este extracto digamos de la investigación. Yo creo que este conversatorio para nosotros es muy significativo por eso, porque estamos aquí muchos de los que hemos hecho este recorrido desde la parte académica, desde la parte institucional, desde la parte del activismo también sobre el espacio y nos emociona el saber de que va a quedar registrado y creo que este es un momento para eso, para que quede registrado el papel no solo de la Comisión Ciudadana, sino el de que cada uno aporta a este espacio que ha sido en realidad pensado, soñado por jóvenes, por adultos, por personas adultas mayores y en realidad es algo que queremos. Hace poco estaba en un webinar de algo que se llamaba Queremos Sonreír y yo, que es un planteamiento que está en travesía Centroamérica y decía bueno, nosotros en realidad lo queremos, pero el tema de la escucha y el tema no solo es incidencia, el tema de sensibilidad hacia esto, hacia la puesta en valor de la antigua penitenciaría. Así que muchas gracias y estamos, no les había dicho al inicio, si los participantes, la audiencia quiere hacer preguntas, pues puede irlas haciendo a través del mismo Facebook Live del Centro Cultural de España. Vamos a tener la intervención de la ingeniera Alejandra Gámez, también parte de la Comisión Ciudadana, secretaria de la Comisión Ciudadana y también del Instituto Hondureño por el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, también como ingeniera y como su trabajo en estudios que está haciendo en tesis para el tema de espacios públicos y del tema de patrimonio. Así que lo dejo con la ingeniera Alejandra Gámez para que haga su presentación. Bueno, buenas noches, igual que Ivonne, quiero agradecer la invitación y bueno, yo esta vez también quiero transmitir o ser como un instrumento para transmitir una memoria de la antigua penitenciaría. Yo, la verdad es que hablar de la antigua penitenciaría yo desde que me mudé porque yo soy de Comayagua, pero me mudé y mi primer encuentro con el Centro Histórico fue la antigua penitenciaría, el trabajo del colectivo Hormiga, de la Comisión Ciudadana. En aquel momento pues América era la presidenta de la comisión. Sin embargo, ella sigue siendo líder dentro de la misma Comisión Ciudadana y pues mi experiencia básicamente era con el Centro Histórico de Comayagua que es una historia completamente distinta a la capital. Entonces, conocer esta realidad pues me impresionó mucho el trabajo de los artistas, de los historios culturales del Centro Histórico y pues sigo admirándolos y su determinación para recuperar estos espacios. bueno, esta vez sobre la APC se puede decir mucho, se puede decir que es un monumento nacional que tiene grandes valores arquitectónicos, históricos, antropológicos y que se requiere una declaratoria de monumento nacional por todos los valores que conlleva. Esta vez yo quise vivir el espacio de otra manera y me tomé la atribución de llamar a una persona que estuvo ahí, el abogado Miguel Ortiz que le mando un cordial saludo y le agradezco muchísimo que haya compartido su experiencia conmigo que para mí me hizo pues revivir ese espacio de otra forma y entenderlo de otra manera y no solamente desde el punto de vista arquitectónico. Quisiera decirles que el abogado Miguel Ortiz pues es catedrático de la Universidad Pedagógica y también fue comisionado del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes y bueno en su condición también de ex interno de la antigua me compartió las siguientes memorias con las que quiero compartir con ustedes. Él fue inquilino de la APC en los meses de septiembre a diciembre de 1984 acusado de rebelión de conspiración contra el gobierno de Roberto Suazo Córdoba y el general Álvarez Martínez. Él me comenta me capturaron un viernes en el Boulevard Morazán fui desaparecido por el conocido batallón 316 por 16 días en cárceles clandestinas interrogado en el TNI posteriormente enviado a la APC acusado de rebelión. Mi condición de preso político me permitió eso sí un trato diferenciado gracias a la intervención de organismos internacionales la Central General de Trabajadores y una continuada campaña a través de medios de comunicación. le pregunté qué sitios recuerda de la antigua penitenciaría y cómo funcionaban. Él me dice recuerdo el área de talleres que es uno de los principales referentes de la APC en cuanto al aprendizaje de oficios carpintería, barbería, zapatería, talabartería, etc. Recuerdo el área social un galerón abierto donde se recibían visitas. Nosotros al ser presos políticos siempre estábamos acompañados de agentes de inteligencia de las Fuerzas Armadas conocidos como Orejas. Recuerdo el hotelito la administración del sitio fue siempre de los reos a través del reo presidente. La Mora era un lugar para presos de alto nivel donde estuvo preso personas como Mercelaya y Chinchilla el acusado del crimen de Riximabel. Era un hotel de lujo con todas las comodidades. Se podía pagar incluso renta para poder vivir ahí. Don Miguel me contó muchas de sus experiencias pero bueno el conversatorio es una intervención pequeña yo quise rescatar más las memorias más que el más me mencionó y él concluye con una idea que me parece muy muy acertada. Él dice siempre los centros penales son lunares negros para grupos económicos y para el Estado. Son sitios que deben desaparecer. La PC es para mí un punto de referencia para que se reconozca la oposición y la lucha política en Honduras. La memoria histórica de los habitantes de las prisiones del país. Pues es muy claro que estamos perdiendo el edificio y su materialidad pero también me sorprende y me asusta un poco que estemos perdiendo también estas memorias tan importantes. La memoria que se juega en lo que hacemos hoy cuando se busca la memoria como instrumento para lograr algo por ejemplo en este caso la justicia. Entonces quise llevarles este testimonio y la reflexión que además de preocuparnos pues por la conservación del lugar en sí del sitio de sus paredes de sus torreones también es importante que nos preocupemos por la búsqueda de estas memorias y que entendamos nuestra relación con nuestro espacio actual. Es una edificación de 144 años de historia y 22 años de abandono 10 años de lucha ciudadana por recuperarlo. me gustaría también compartir una pequeña presentación rápida sobre la antigua penitenciaría y la antigua penitenciaría es un sitio de memoria como se ha mencionado como la comisión lo ha lo ha percibido el instituto lo tiene registrado como patrimonio cultural es una categoría tiene la categoría máxima como monumento nacional me incluye este párrafo del patrimonio del nunca más que es está en la página de unesco que dice que los sitios de patrimonio mundial en este caso patrimonio mundial hacemos referencia pero en caso de patrimonio nacional la antigua penitenciaría son a menudo sinónimo de belleza estos sitios de patrimonio de la memoria son lugares que dan testimonio de violaciones de los derechos humanos como genocidio esclavitud y otros ataques a la libertad el valor del sitio reside en la memoria la identidad y la historia de un pueblo como herencia en el reconocimiento de los trágicos acontecimientos de la historia de la humanidad son parte del patrimonio para garantizar la no repetición de los crímenes como baluartes para abrir un camino hacia la paz estos son dos ejemplos de cinco de los sitios que están inscritos como patrimonio de la humanidad en sitios de memoria es la isla Robben en Sudáfrica y Auschwitz en Polonia que son sitios de memoria que son patrimonio de la humanidad en cuanto a la penitenciaría pues hice una pequeña línea de tiempo sobre toda la historia que tiene el inmueble de su construcción en 1876 y todo lo que sea todo lo que ha sido testigo a nivel histórico los inicios de la prisión política la dictadura cariísta el reformismo los gobiernos militares los desaparecidos y bueno hasta el año de 1998 con el cierre con el huracán Mich también vemos parte de esa historia en las calles del centro histórico del distrito central con los adoquinados los trabajos forzados de la época de Carías memoria de que la captura y desaparición de personas de Honduras se inicia en el año de 1979 con el pasar de los años dejó una huella de una gran cantidad de muertos en Centroamérica muchos de los capturados y desaparecidos eran dirigentes magisteriales campesinos estudiantes un ejemplo de captura fue en el año de 1982 cuando recobran en libertad a dos estudiantes universitarios Guillermo López y Milton Jiménez acusados de estallar bombas ambos miembros de la fuerza universitaria revolucionaria aquí tenemos una fotografía del diario La Tribuna esta información se encuentra en la valoración histórica que hizo el Instituto Hondureño de Antropología e Historia sobre el sitio donde se entrevistó a dos reos de nombre Hernán Padilla y Ramón Antonio Vindel quienes mostraron señales de tortura en sus muñecas comentaron que existía una celda con numeración 18 sitio donde se localizaban los lazos y las varas donde cuelgan a los reos los vendan y los golpean con palos y patadas en el cuerpo esta es una comparación para hacer un poco de comparación entre la situación del edificio y el deterioro esta primera fotografía del inventario en el año 2007 donde vemos todavía el volumen de la nave Carías con cubierta y esa es la situación actual del inmueble aquí tenemos otra fotografía y una comparación también de cómo ha ido perdiéndose todos los elementos de la nave Carías que ha sido el edificio que más daños ha recibido por falta de mantenimiento esta es una fotografía del 2002 después del MICH podemos ver que todavía los volúmenes se conservaban el MICH sí hizo estragos pero no fue no es la causa principal de daño del edificio aquí tenemos otra fotografía en el 2010 donde vemos que ya se ha perdido otra porción de la nave Carías y esta es la situación actual donde vemos que se ha perdido casi toda la nave Carías y solo quedan dos pequeñas esquinas del edificio las cuales están a punto de desplomarse por completo y bueno sobre las acciones que han habido para recuperar el espacio pues incluye estas imágenes sobre la acción cultural que ha desarrollado el colectivo hormiga unos conciertos que ha desarrollado la alcaldía municipal el concierto de jazz y también eventos sociales que se han desarrollado en el edificio esa es mi participación sobre el rescate de la antigua penitenciaría y la memoria y el valor que tiene el sitio Bueno muchas gracias Alejandra sobre todo por la lectura que ha hecho a través del tema de la memoria tanto política social y cultural de la antigua penitenciaría yo creo que ese es nuestro nuestro interés como comisión ciudadana con este conversatorio y con esto es no solo decirlo como discurso sino todo lo lo que vamos construyendo en esa memoria tanto pasada presente y futura y creo que como decía muy bien Juana este tema de la desidia que tenemos a pesar de que han habido diferentes lecturas diferentes intervenciones y que hoy que usted nos plantea no solo el tema de la arquitectura del tema de la recuperación o la revitalización de lo material sino de toda esa memoria política que tiene y esa carga que tiene la antigua penitenciaría central y además todo el esfuerzo que hemos venido haciendo yo creo que para nosotros y para nosotras hoy es súper importante vernos después de 10 años a pesar de que no hemos logrado como el objetivo el objetivo último pero hemos sido parte de esa construcción y eso es lo que queremos también contarles a las personas y que también se conozca que no sé tantos años más sepa que hubo un espacio ciudadano realmente donde se se buscó y se quiso propiciar y se convocó pero lastimosamente o lastimosamente estamos en el trayecto pero creo que vamos vamos bien vamos bien en el sentido que vamos encontrándonos y planteándonos para continuar tenemos también otro de los profesionales que ha tenido una vasta experiencia en todo lo que fue la rehabilitación recuperación o revitalización de lo que es el centro histórico de Comayagua el arquitecto Edwin Castellanos nos ha acompañado también como miembro de la comisión ciudadana desde la universidad desde la carrera de arquitectura de la universidad nacional autónoma de Honduras pero creo que en esto también en todos los que estamos hoy acá y muchos más que no están no estamos todos los que somos y los que hemos hecho algo hay complicidades para poder complicidades en el sentido de aportarle desde donde yo estoy desde la trinchera en la que yo estoy y en este caso el arquitecto Edwin Castellanos también nos ha nos ha apoyado y hoy va a plantear sobre lo que ha sido ese proyecto de propuesta de rehabilitación y puesta en valor de la antigua penitenciaría central de Tegucigalpa así que lo dejo con Edler que está de viaje así que va a estar todavía en trayecto pero muchas gracias Edler por acompañarnos hoy en este conversatorio Edler no se le escucha buenas noches a todos bueno creo que tengo hasta mi pantalla sucia no sé voy a limpiarla bueno mis disculpas estoy ya lo he dicho a América que con mucho gusto iba a colaborar en este conversatorio estoy de viaje recién llegando a Santa Bárbara entonces en el camino durante el camino por suerte ya estaba en carretera pavimental la pude tener la conexión como le decía América desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el en el segundo semestre del 2018 primer semestre del 2018 nosotros tuvimos la inquietud o sea conozco a América conozco a la comisión ciudadana del centro histórico del distrito central y es la preocupación que se ha tenido desde 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 esta desde estas instancias ciudadanas por la antigua penitenciaría central y pues nosotros como la universidad alineados al interés de la vinculación sociedad universidad con la sociedad vimos bien a bien en el departamento de arquitectura apoyar este proyecto esta iniciativa formulando formulando un proyecto para la rehabilitación y puesta en valor de la antigua penitenciaría entonces esta clase que es de último año de último semestre de la escuela de arquitectura y que fue facilitada por el arquitecto Roberto Paredes y por su por su servidor acá presente entonces nos contactamos con con la comisión ciudadana y ahí tuvimos pláticas con con representantes del colectivo hormiga que no sé quiénes explicaron a todos los estudiantes todos los antecedentes todo lo que lo que había sido la penitenciaría porque de alguna manera el proyecto recogía ese interés ¿no? de qué de qué se podía plantear ¿no? entonces el proceso que duró 18 semanas que este es el periodo académico dentro de la escuela de arquitectura incluyó introducir a los estudiantes sobre el tema conocer el sitio conocer los antecedentes de la antigua penitenciaría y también se realizaron estudios de caso en el que se escogieron varios proyectos esto el arquitecto Paredes y yo identificamos algunos proyectos en la región en el continente y también en Europa sobre edificios también de arquitectura militar catalogados como patrimonio cultural y que habían sido rehabilitados rehabilitados con otro sentido entonces había fue una discusión muy interesante que fue el primer ejercicio que hicieron los estudiantes como parte del proceso de conceptualización del proyecto para conocer y cómo había sido esa transformación de un edificio penitenciario y reconvertidos en su mayoría todos coincidían había un denominador común era que habían sido rehabilitados como proyectos culturales como proyectos en el ámbito cultural y que dentro de eso una de las cosas que hacía referencia la plática que el conversatorio lo que acaba de discutir Alejandra era lo que comentaba el tema de las memorias como representaba una penitenciaría en una sociedad donde ocurrían todo este tipo de aspectos que eran como memorias para que esa ciudadanía de alguna manera se tenían que olvidar porque había acontecimientos tristes pero al mismo tiempo tenían que recordarse para no volver a cometer algunos mismos errores tanto de injusticias que se pudieron haber dado y diferentes acontecimientos fue un proceso muy interesante de ver desde el nivel arquitectónico nosotros como profesores planteamos este proyecto como un gran reto en el sentido de desde la arquitectura los profesionales de la arquitectura tenemos que seguir generando patrimonio ese era el gran reto lo que se les trasladaba a los estudiantes en aquel entonces el patrimonio que existan leyes de patrimonio para la protección del patrimonio no debe de significar que la arquitectura tiene que estancarse y que estos son como trofeos para las personas que lo idearon sino que más bien debe de motivarnos a los profesionales que estamos vinculados a seguir construyendo la ciudad a generar patrimonio y ese era como un gran desafío para los estudiantes que este proyecto lo que ellos formularan tendría que dejar un legado de que estábamos dándole valor reconociendo a la antigua penitenciaría todo ese vestigio histórico del cual se conservaba y del cual y del que ha mencionado tanto Ivonne como Alejandra pero que se fuera generando un nueva una nueva arquitectura porque había que introducirse ¿no? el tema de la nueva arquitectura para que pudiera convertirse en ese patrimonio del siglo XXI que también pudieran darse esa fusión entre la nueva arquitectura con la antigua penitenciaría fue un proyecto que ya Reinaldo hablará sobre ellos sobre este proceso y lo ilustrará con las imágenes me imagino que él lo ilustrará ¿no? pero fue interesante en la discusión ellos entraron los estudiantes a un proceso de investigación porque el proceso dentro de una clase está desde el conocimiento del sitio el conocimiento del cliente que en este caso era la Comisión Ciudadana y el colectivo Hormiga el poder conocer todos los antecedentes el 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 poder definir el programa arquitectónico hacia dónde tenía que llevarse el proyecto porque el proyecto se iba a valorar por la la viabilidad que podría tener el proyecto desde el punto de vista social desde el punto de vista técnica desde el punto de vista financiero ¿no? que este proyecto pudiera reivindicar que pudiera generar desarrollo e impulsar al centro histórico en 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 tanto en el dinamismo social y económico que pudiera ser autosustentable por lo tanto el programa arquitectónico que se tenía que proponer debería de generar esa oportunidad de negocio esa oportunidad de que el centro pudiera sustentar actividades que le generaran ingresos a sus gestores ¿no? entonces ahí fue un centro muy dado para la ciudad para el ciudadano vamos a ver un programa arquitectónico donde sí había actividad cultural donde había actividad en la misma penitenciaría como un elemento de museo de sitio por así decirlo ¿no? que aunque el edificio iba a ser una pieza atractivo también iba a generar otras actividades ¿no? dentro de esto atención a los ancianos un centro para que la familia los niños pudieran llegar ahí entonces hablamos como un centro familiar donde se podían dar clases para los ancianos donde los ancianos podían llegar a hacer actividades ¿no? de cuidados ahí se podían cuidar personas mayores pero con actividades artísticas también se hablaba sobre temas de conciertos esos mismos actividades que ha venido realizando la Comisión Ciudadana y el Colectivo Hormiga iban a continuar realizándose en ese espacio ¿no? que eso le podía generar entonces lo verán el proyecto tenía que vincularse con esa calidad de poder rescatar la parte histórica de las navecarillas de los muros perimetrales que eran elementos importantes y que este nuevo este programa arquitectónico tenía que introducirse en una nueva arquitectura pero que de alguna manera fuera capaz de no competir sino que de poder dar esa autenticidad y de ese principio de que fue construido en el siglo XXI pero se integra armónicamente con la parte histórica ¿no? recibimos varias propuestas y podemos decir que ese reto que fue bastante difícil para los estudiantes para los profesores en el seguimiento que le dimos en los 18 veces con mucha satisfacción mucho orgullo nos podemos sentir desde la universidad nacional autónoma especialmente los profesores que facilitamos este proceso pues muy satisfactorios porque el proyecto uno de los mejores proyectos que nosotros entregamos ya hace como dos años en una asamblea a la comisión ciudadana que se expuso ante la comisión ciudadana y ante invitados ahí en en la casa morazán en el distrito central pues el año pasado este proyecto fue reconocido en la bienal en la primera bienal de arquitectura organizada por el colegio de arquitectura como en la categoría estudiantil proyecto de rehabilitación de un inmueble y este año eso no solamente se quedó así este año y ese proyecto fue reconocido en la novena bienal de arquitectura en costa rica como el proyecto también estudiantil en propuesta de rehabilitación y no solamente eso ganó el gran premio en la categoría estudiantil entonces podemos sentirnos de que aquel reto aquellos desafíos en que nos propusimos está dando esos resultados porque este proyecto ha sido pues galardonado es reconocido la calidad en la que le metió metieron Reinaldo y Suani que son los autores de esta propuesta él ya contará con detalles todo lo que padeció en la elaboración de la misma pero pues nosotros esperamos que con este resultado con este proyecto pues elevar las voces desde la universidad desde la academia con todo lo que se investigó hay un documento de investigación una memoria que se recogió y que argumenta el programa arquitectónico no está nada escrito en piedra esto puede puede irse mejorando y también actualizando ¿no? de acuerdo a las necesidades de la ciudad pero que ojalá pueda servir para que las autoridades que toman decisiones sobre este inmueble realmente le presten la atención debida y que podamos pronto hacer realidad el proyecto de rehabilitar y poner en valor la antigua penitenciaría central entonces gracias Comisión Ciudadana América doctora Lara doctora Lara por esta invitación y la Universidad Nacional de la Escuela de Arquitectura pues estará siempre como muy anuente de seguir colaborando con estos con estos procesos bueno muchas gracias Edler por acompañarnos desde la distancia y desde allá de Santa Barbara esperemos que esté muy bien y vamos a continuar con el programa porque hoy es un programa donde estamos participando pues muchos y muchas de las que estamos en la comisión le vamos a vamos a presentar a la arquitecta Claudia Funes ¿verdad? tiene una especialidad en gestión del patrimonio y desarrollo territorial con más de 15 años de experiencia también en planificación y ordenamiento territorial patrimonio y gestión del riesgo así que las las dejo con la arquitecta Claudia Funes que ella va a hacer su presentación Hola muy buenas noches ¿qué tal? Bien agradecerles por este espacio yo soy uno de los miembros más nuevos de la comisión pero si le tengo alta estima a este bien y este día estoy por presentar una propuesta de peatonalización que se ya se efectuó para el centro histórico del centro de Tegucigalpa y que todavía no se ha hecho queda como tarea para como hay abuela pero traigo una parte una pequeña propuesta ¿verdad? así que podríamos discutir ¿verdad? como para para analizar bien quisiera empezar por esto de centro histórico que le llamamos ¿verdad? es ahora se ha ampliado con la UNESCO desde el 2011 ese concepto hacia un paisaje urbano histórico porque estamos hablando de un montón de componentes que realmente no solo es el patrimonio tangible sino que lo inmaterial ¿verdad? la apropiación de las personas la cultura la sociedad temas de movilidad de transporte de accesibilidad universal mitigación de riesgo muy importante para nuestro centro histórico bueno y todo esta área que se denomina centro histórico que está limitada ¿verdad? y que está dentro con una normativa y además ese ambiente ¿verdad? todo lo que tiene relación con los sentidos lo que vemos la naturaleza el río grande ¿verdad? que le conocemos como río Choluteca en este caso toda la vegetación todos los espacios públicos ¿verdad? los parques entonces todo esto son como capas considero que al momento de pensar no solo en una peatonalización sino que en toda la recuperación de un centro histórico que ha sido olvidado a través de muchos años por temas tal vez que es complejo ¿no? un centro histórico es complejo requiere de inversión y tal vez pues no hay un interés real de enfrentar la problemática de hablarlo y de ponerse de acuerdo todas las partes especialmente con Mayabuela pero también lo vamos al centro histórico con Mayabuela que la situación un poquito distinta que se había deteriorado después del MIG y que pues realmente no ha habido una solución ¿verdad? de qué hacer para poder enfrentar la problemática y que se podría solventar con un plan de gestión de riesgo en el sitio solo un poquito decirle que hay unos datos estos estudios se hicieron únicamente para centro histórico Tegucigalpa pero se los quiero compartir un poquito del movimiento que se ha estado dando en los últimos meses también ¿verdad? de donde se limitaron el acceso a buses al centro histórico Tegucigalpa y vemos como de más o menos cuatro mil a ocho mil vehículos diarios que transitaban previo a la pandemia casi el 40% de ellos eran taxis y 10% eran vehículos pesados buses rastras que dejan un impacto grande si ven en ese mapa está en gris todos los monumentos tener una densidad de inmuebles de valor patrimonial en un sitio tan pequeño pues realmente es una dicha ¿verdad? o sea es algo que tenemos que cuidar en este proceso se incluyó a la federación de personas con discapacidad es la tendencia es la tendencia de todos los centros históricos y también base de lo que proponía el plan de centro histórico que se realizó donde la idea es que en lo posible todas las personas tengan acceso yo creo que esta accesibilidad no solo debería de limitarse a la accesibilidad física claro hay diferentes tipos de discapacidades pero también el acceso de toda persona a la información no solo para recoger información sino que para tomar decisiones en el centro histórico esto creo que es uno de los temas que hay que resolver entonces un poco rápido la propuesta prácticamente nuestra primer calle peatonal fue en la catedral que teníamos un museo ¿verdad? y un jardín botánico y se incendia entonces se decide prolongar pues la la plaza ¿verdad? central convertida posteriormente en parque y ya más o menos en los años 70 finales de los años 70 tenemos lo que conocemos como la calle peatonal o liquidámbar ¿verdad? que se modificó el nombre posteriormente desde entonces pues no hemos visto lo que ha sucedido es una prolongación de liquidámbar a lo largo de la avenida Paz Barahona ¿cuál es la propuesta que se hace luego de estos estudios? en primer lugar prolongar atrás de la catedral tenemos ya voy a mostrar unas imágenes tenemos oportunidad ahí de 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 hacer peatonalizar esas calles que según el censo no salieron muy bajos de vehiculares bueno en este caso esa calle no pero sí alto en peatones lo mismo la avenida Paz Barahona que conecta también con otro espacio público ¿verdad? la iglesia ya lo vamos a ver San Francisco y bueno y también la idea de que tenemos que tener alrededor del centro o sea sí queremos sacar los buses pero igual tenemos que tener una forma de llegar al centro histórico y tenemos que estar claros que no tenemos claridad de un resuelto el tema de transporte público a nivel de todo nuestro nuestras dos ciudades y de nuestro municipio y eso es un tema que al final el centro histórico también está conectado con ese gran plan digamos de movilidad que debería de existir comenzando con digamos las estaciones de buses interurbanos que ya se necesita ¿verdad? para nuestro municipio entonces rápidamente esto se basa en un censo vehicular que se hizo perdón peatonal y vehicular y estos números que les estoy mostrando hay aproximadamente 19 mil o sea desde 3 mil a 19 mil personas transitando diariamente en nuestro centro histórico obviamente estos dos datos son previos a la pandemia ¿verdad? pero lo vemos como esos números de 3 mil pasan a 8 mil 11 mil personas en la calle peatonal ¿verdad? este 19 es justamente una calle que se cerró es la calle Bolívar que conecta el parque central con el congreso nacional ¿verdad? entonces aquí vamos a ver unas imágenes esta es la calle que les la Colito Matute que está detrás de la catedral esta es la avenida Miguel Paz Barabona ¿verdad? que como les decía un tránsito reducido pero importante para el peatón y la iglesia ¿verdad? de San Francisco bueno y ahí que tenemos un espacio público que podría ser bastante importante también la iglesia que tiene un valor bueno ahí tenemos todo tipo de patrimonio ¿verdad? nos damos gusto en el centro y todavía o sea no hay espacio para realmente caminar ejercitarnos tomar fotografía pues eso todavía no se puede hacer pero es a lo que se quiere llegar y esta es la calle que les decía justamente esta la habían cerrado porque habían estaban haciendo unas reparaciones y pues se pudo ver ese flujo de personas que realmente hay una necesidad sentida ¿verdad? de comunicación y finalmente cierro con la propuesta quiero conectarlo con lo que estamos hablando ¿verdad? justamente con el proyecto de la antigua penitenciaría central que está ahí como un conector es parte del centro histórico pero digamos se podría ya hay una propuesta previa de esa ruta del transporte yo considero que habría que analizar el tipo de buses lo que se propone son coasters habría que ver si realmente se puede pasar según el ancho habría que hacer pruebas que no haya daño mayor digamos a la antigua penitenciaría o mover pensar en otra ruta ¿verdad? lo que queremos es que de alguna manera se pueda llegar ¿por qué? porque yo me bajo de un bus y tengo que caminar ¿cuánto puedo caminar? bueno se ha identificado son digamos de una estación de buses a una persona normal puede caminar 250 metros aproximadamente de la estación de la antigua penitenciaría hacia el centro tenemos más o menos 250 metros o sea que podría hacerse fácilmente una caminata ahora accesibilidad universal tenemos digamos en la parte núcleo del centro histórico para lo demás pues tenemos gradas ¿verdad? sabemos que la topografía de nuestra ciudad es complicado pero lo que queremos es mejorar ¿verdad? ¿qué se necesita? bueno vamos a ver tenemos las conexiones esos puentes entre Comayabuela y Teucigalpa lo he querido mostrar ahí y he dejado esas manchas naranjas que podrían ser digamos esas rutas de buses imaginemos los coasters ¿verdad? que están alrededor de estos núcleos ¿verdad? del centro histórico esas que están en verde pues son las calles peatonales que les mencionaba pero mi propuesta aquí es que se ampliaran esas calles peatonales esto sería obviamente un proceso paulatino que sería futuro pero si lo tendríamos que ir viendo ¿cuál es esta propuesta? bueno como centro cultural la antigua penitenciaría se convertiría en un mayor hito ¿verdad? un atractor al centro histórico y como les decía un conector entre la ciudad Teucigalpa ¿verdad? y el centro histórico desde ahí se podrían formar rutas donde la gente pueda ejercitarse pueda caminar pueda ir de paseo por turismo ¿verdad? hacia otras zonas entonces ahí desde la antigua penitenciaría tenemos unas gradas a ambos lados en las calles a ambos lados de la biblioteca nacional otro ¿verdad? hito de interés entonces asegurar con iluminación con ornato con limpieza porque lastimosamente pues en las condiciones en que están ahorita no es atractivo ¿verdad? pero tenemos que ver ese norte tenemos que ser positivos y luego la otra hay muchos planes ¿verdad? que se han planteado para la ciudad y lo que yo puedo pues compartir es lo del mayor el mayor es uno de los puentes de mayor relevancia histórica y hay un planteamiento interesante de que se volviera peatonal ¿verdad? el puente entonces aquí lo estoy mostrando ¿qué sucedería si la calle real una de las principales también días ¿verdad? de que se utilizaba recuerdo para el 15 de septiembre cuando íbamos al estadio y por ahí yo pude ¿verdad? desfilar es una una de nuestras calles más amplias tiene una arquitectura bien interesante porque es una arquitectura no tan cerrada no de muros sino que abierta a ese espacio público es ancha bueno es preciosa ¿verdad? se podría utilizar y algo más interesante es que todas estas propuestas de peatonalización están conectadas con los espacios públicos las áreas verdes y los principales monumentos de ambos centros históricos ¿verdad? esa que ven ahí esa linita no sé si van a ver el puntero es porque yo entiendo que la alcaldía tiene unos proyectos aquí de un intercomunicador modal que significa que son buses esos buses que dejan personas yo creo que aquí tenemos que apropiarnos del centro histórico porque la municipalidad tiene que actuar de forma coordinada entre todos estos actores que estamos trabajando ¿verdad? en el centro histórico si se hiciera digamos una terminal que eso eso solo es que dejan a las personas y luego se van ¿verdad? esas personas una vez que se bajan tendrían que moverse de forma segura por todo pues para ir a los mercados etcétera ¿verdad? entonces la propuesta es no solo esa sino que otras calles que se consideraran que se podrían peatonalizar recordemos que en Comayagüela hay una peatonalización informal que se ha hecho de ciertas calles ¿verdad? donde no hay tránsito pero como no es planificado pues eso causa un caos vial yo tuve una reunión con los representantes de transporte ¿verdad? generalmente el gobierno le tiene miedo a es que los transportistas son los que se niegan ¿verdad? y cuando yo les presenté esto ellos dijeron mire yo me tardo en el centro histórico una hora solo entrar ahí para mí significa combustible si nos sacaran a todos yo no tendría ningún problema mientras el el usuario llegue al sitio donde yo los recojo entonces solo estoy eso yo sé que ya se hicieron unos primeros de sacar los buses pero yo creo que tenemos que pensar en un sistema y que podemos conectar a todos estos proyectos ¿verdad? estamos hablando también de proyectos como el cementerio general que tenemos que conectarlo ahorita no se está usando esa conectividad del cementerio con Mayabuela y que podríamos aprovechar de que todos estos proyectos grandes esta petonalización nos aseguraría de que realmente tengamos un sitio donde ir recordemos que todo esto va vinculado con un plan de ciudad entiendo que va a haber un plan municipal de desarrollo muy pronto y yo creo que debemos hacer incidencia porque todo esto no se puede lograr sin saneamiento del río grande sin este proyecto de movilidad de todo el municipio y pues todo está interconectado muchas gracias por el espacio bueno muchas gracias Claudia por compartir digamos esta 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 expectativa y experiencia y el trabajo también de de consulta que usted ha estado desarrollando y vincularlo también que yo bueno que he escuchado sobre todo de los urbanistas de que no se puede pensar en la antigua penitenciaría como aislada verdad si no ni tampoco el centro histórico tampoco pensarlo fuera al margen de la ciudad entonces creo que esos aportes son importantes en este recorrido que ha hecho usted para el tema de la peatonalización y bueno de que sea otro aporte también para la discusión vamos teniendo vamos avanzando en el programa todavía tenemos tres presentaciones así que vamos un poco para conocer y que nuestro nuestro público pues se interese mucho más en lo que estamos hoy compartiendo tenemos con nosotros hoy al arquitecto Arturo Suárez que bueno personalmente pues nos conocemos desde que hemos hablado del colectivo Acción Hormiga y desde la gerencia del centro histórico y sé que Arturo ha estado trabajando como bueno está como consultor ahora independiente y haciendo ya proyectos en el centro histórico así que dejamos a Arturo que nos que nos comparta hoy con con la comisión y con el público bienvenido Arturo muchas gracias América primero que nada voy a enseñarles una imagen que la coloqué precisamente por esto y es esta ok esta es la primera fotografía que yo tomé como profesional y como funcionario público de la antigua penitenciaría central en el 2006 ya que hicimos una visita para analizar las condiciones actuales del del inmueble y captó mi atención el perfil de este torreón inmediatamente cuando vi el torreón me imaginé una gran cantidad de cosas me imaginé un espacio público me imaginé un museo me imaginé cualquier tipo de eventos culturales un museo de memoria o muchísimas otras utilidades que se le podrían dar a la antigua penitenciaría central que no es necesariamente la que tiene ahorita que es como almacén como cuartel de la policía municipal como basurero y como un espacio un no espacio lo que se podría llamar a nivel de la del urbanismo y a nivel de lo que se trata como espacio público quisiera compartirles un par de detalles y los vamos a ver creo que estoy compartiendo mi pantalla correcto ok primero que nada perdón creo que no estoy compartiendo mi pantalla si si lo estás compartiendo ahorita ahorita lo vemos si 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 está compartiendo ok entonces el espacio público que es lo que es realmente la antigua penitenciaría central nos define a nosotros como ciudad realmente si nosotros vemos a que siga la ciudad capital como una ciudad que está azotada por una condición de violencia urbana intensa y totalmente degradante de la calidad de vida de todos los ciudadanos y hacemos eco de esta cita de uno de los más famosos decesores del espacio público a nivel de urbanismo un español que se llama John Warham si el espacio público define la calidad de la ciudad indica la calidad de la vida de la gente y la calidad de la ciudadanía de sus habitantes y vemos la antigua penitenciaría central entonces estamos viendo un reflejo exacto de lo que sucede con nuestra ciudad podemos detectar en la antigua penitenciaría central exactamente los mismos males que nos aquejan como ciudad abandono segregación descuido falta de importancia por nuestra historia por nuestra identidad falta de consideración hasta hacia nuestros valores como hondureños porque la antigua penitenciaría central aparte de ser un monumento o un patrimonio físico de un carácter y una relevancia muy importante para nosotros es realmente no solo un espacio de memoria sino que un componente casi trascendental de lo que significa ser de Tegucigalpide como ayahuila la antigua penitenciaría central forma parte del imaginario colectivo desde los 1800 y ha labrado a través de todos los sucesos que han acadecido ahí la identidad no solo del centro histórico sino que de los barrios circundantes yo comparto con Ivonne memorias del barrio San Rafael de muy pequeño y así como lo narró el señor en el documental o en la investigación de Ivonne yo recuerdo haber ido a la penitenciaría central a hacer compras a poder obtener muchas cosas que se fabricaban ahí por parte de los reclusos y a través de la historia y mi historia personal la penitenciaría central durante el NICH durante mi gestión como funcionario público en la en la alcaldía y en la gerencia del centro histórico han tenido una relevancia muy importante y sobre todo por dos motivos si lo vemos acá en este texto identificamos al espacio público como una opción política cultural quiere decir que nuestra ciudad ha adoptado por darle la espalda al espacio público en los últimos 15 años no se ha construido en la ciudad capital un solo metro cuadrado nuevo de espacio público es un dato duro apabullante sobre todo para una ciudad que tiene un promedio de 3 a 5 metros cuadrados de espacio público por ciudadano por habitante por habitante cuando los indicadores de la organización mundial de la salud indican que eso debería andar entre 18 y 22 es decir el capitalino no tiene un espacio a donde recurrir no tiene tiene una carencia tan drástica y tan grave de espacios públicos que solo desde esa óptica podemos nosotros explicar muchas de las patologías sociales que el capitalino tiene esa irasibilidad esa rabia contenida ese mal carácter de una falta de entendimiento con el resto de la comunidad porque nosotros no compartimos como ciudadanos en el espacio público si en el espacio público donde está esa ciudad nosotros evidentemente estamos en el camino de no serlo por mucho tiempo porque no solo los espacios públicos están degradándose sino que no se están construyendo nuevos espacios públicos voy a hacer un poco de eco de la presentación que nos hizo Claudia ahorita para mostrarles un poco la articulación que ya nos está hablando de todos los espacios públicos como la antigua penitenciaría central juega un papel y jugará un papel fundamental dentro de la construcción de no solo el centro histórico sino de su articulación con el resto de la ciudad y con proyectos como por ejemplo el parque ecológico Juan Anaínez en teoría cuando se suponía que el trans 450 iba a funcionar la idea que era que la penitenciaría central pudiera jugar un papel de articulador de estación intermedia entre las diferentes modalidades de transporte y que pudieran y que pudiera ser la antigua penitenciaría una especie de puerta al centro histórico podemos ver aquí como la penitenciaría tiene una ubicación privilegiada realmente con respecto a no solo el centro histórico sino que a la ciudad y sobre todo a un elemento que juega un papel fundamental en la vida de y que muchas veces es olvidado y que realmente a nosotros como como ciudad construida hemos casi hasta negado que el río no solo el río chiloteca sino que el río chiquito que podemos decir que hasta cierta forma se tomó la venganza de la penitenciaría central durante el nicho porque le pasó por encima literalmente yo estaba ahí soy testigo visual del día en el cual la penitenciaría quedó prácticamente anegada y sin embargo sobrevivió al embate del río mientras que el resto de las edificaciones de los alrededores no pudieron contar la historia si ustedes ven el resultado de esta construcción final de espacios públicos dentro del centro histórico la penitenciaría articula todos los recorridos que podríamos pensar dentro del centro histórico calles catonales parques plazas modalidades de transporte atractivo patrimonio quiere decir que la oportunidad que representa la antigua penitenciaría con respecto al desarrollo del centro histórico es una oportunidad desperdiciada y que hemos estado tratando de activar desde 2005 2004 creo yo que fue el proyecto en donde la administración del alcalde Miguel Pastor quiso recuperar la antigua penitenciaría como un mercado y fue el primer intento digamos oficial de restaurar o de recuperar la edificación después del huracán dicho estos análisis de accesibilidad y de salud de influencia les pueden demostrar cómo la penitenciaría está enclavada dentro de zonas habitacionales y residenciales que han sido tradicionales en Teuxí y Alpa y que podrían beneficiarse de una manera enorme de cualquier esfuerzo de reparación de la antigua penitenciaría central porque en la actualidad son zonas que urbanísticamente están hasta ese punto deprimidas y que no han sido objeto de intervenciones para recuperar su su plupalía sin embargo una intervención en la penitenciaría central dispararía al máximo toda la la calidad de vida sobre todo de la gente que vive alrededor y de manera indirecta del resto de los capitalinos si ven un poco una relación de los espacios públicos del centro histórico de las plazas y de los parques se pueden dar cuenta que solo el tamaño de la penitenciaría central que anda alrededor de 1.7 1.8 hectáreas lo convierte o convierte al predio en sí olvidémonos de hablar del del edificio como patrimonio lo convierte en posiblemente el predio con más potencial dentro del centro histórico si a su ubicación geográfica su configuración topográfica le añadimos su valor de patrimonio tangible y su valor de patrimonio intangible y eso lo combinamos con el potencial que tiene como un proyecto detonante para generar muchas mejores condiciones de vida no solo para su entorno inmediato el barrio Lotazuela la OI el barrio Morazán sino que para todo el centro histórico ya sea como un espacio de entretenimiento como un espacio de ocio como un espacio de recreación de producción de economía ya que si el centro carece de muchas cosas pero si carece de algo es de espacios donde se puedan generar nuevas actividades creativas y económicas que puedan servir como un una especie de germinador para emprendedores Alejandra o Ivonne hicieron un pequeño recuento pero si se fijan en esta fotografía los inmuebles que están debajo son los inmuebles que existían posteriores al huracán Nietzsche los inmuebles en blanco son prácticamente los pocos que quedan y eso que es el último de aquí abajo es una visión contemporánea de no mucha calidad arquitectónica ni patrimonial pero les demuestra como desde el huracán Nietzsche el patrimonio tangible el patrimonio construido de el antiguo penicillero ha ido decayendo por pura falta de atención por pura falta de mantenimiento por descuido por la poca valoración que se le tiene de parte de las autoridades municipales al patrimonio pero sobre todo y esto creo yo que es lo más grave es por falta de visión porque los gobiernos municipales han fallado en identificar el potencial que tiene la antigua penitenciaría para hacer un proyecto detonante para el mejoramiento del centro histórico y del resto de la ciudad la conectividad que tiene no solo con el resto de la ciudad sino que a nivel de potencial y sobre todo ahorita que se está hablando de de un transporte interurbano perdón de un transporte urbano multimodalidad que hasta quiere incluir teleféricos buses articulados buses sencillos para la antigua penitenciaría central no sería más que tu lugar natural como interconector de todas estas movilidades y potenciaría aún más su posición estratégica los espacios públicos finalmente son lugares para convivir lugares para crear ciudad porque la ciudad no son los edificios ni son las calles sino que la ciudad es la gente al final todos los proyectos urbanísticos todos los proyectos de recuperación de patrimonio todos los proyectos de movilidad tienen que ser pensados en la gente que es el fin último de cualquier visión y cualquier intervención urbana y por último quiero dejarlo con una fotografía de un espacio que para mí representaría perfectamente lo que podría ser el futuro de la antigua penitenciaría central este es el proyecto de matadero en Bolivia en donde un colectivo de urbanistas de arquitectos de artistas se apropió de un antiguo matadero municipal para convertirlo en lo que hoy es posiblemente uno de los centros culturales más activos de toda América del Sur me encanta y siempre he estado fascinado por el eslogan de este proyecto que se llama que se enuncia como un vivero de las artes la antigua penitenciaría podría ser un vivero no solo de las artes sino que de la productividad y de la creatividad de la población circundante del centro histórico y por qué no de toda la ciudad así que los dejo con esta pequeña reflexión para que los que nos escuchan sepan que el potencial que estamos desperdiciando cada día que nosotros no intervenimos la antigua penitenciaría central y la convertimos en lo que debería de ser es inmenso entonces muchas gracias por este pequeño espacio un abrazo a todos y a todas los que hemos estado trabajando por esto sobre todo a mujeres en las artes que desde el colectivo hormiga y desde hace muchísimos años no sé América dijo como 10 o más no queremos entrar en cifras pero yo sé que el esfuerzo que han hecho que hemos hecho todos juntos va a rendir sus frutos y sé que esperan días mejores para el rescate del patrimonio y para la integración de la ciudad y del centro histórico gracias bueno muchas gracias Arturo sobre todo tu visión del tema del espacio público yo creo que esa es la pregunta que nos hacemos porque si hemos hecho y hemos puesto tanto por la antigua penitenciaría no se toman las decisiones o también tener cuidado por esas decisiones ya sean públicas o privadas hay que estarlas haciendo esa esa velar y estar viendo ser una auditoría social de parte de no solo de nosotros sino de la ciudadanía entonces creo que nos ha dejado muchas reflexiones con todo lo con todo lo que es la antigua penitenciaría nosotros una de las cosas que se identificaba como tú lo decías es que habían a veces más de 250 centros educativos entre públicos privados que no tenían esos espacios recreativos y de esparcimiento así que no doy más largas porque nos hacen falta dos participantes que es el arquitecto Reinaldo Raudales como bien lo dijo Edler es presentado en la Bienal Nacional de Arquitectura ¿verdad? en la categoría estudiantil y ya en este año en 2020 pues la novena Bienal de la de Arquitectura de Costa Rica en el tema de patrimonio así que lo dejo con Reinaldo y vamos a ir cerrando de una vez con la doctora Gloria Lara creo para no hacer estas intervenciones porque vamos con el tiempo sabemos que también ya para la audiencia bienvenido Reinaldo buenas noches muchas gracias primeramente a la doctora Lara a la licenciada América y al arquitecto Elder y a todas las personas que están en este conversatorio por el espacio y por darnos la oportunidad de estar aquí pues primero quiero hablar más que todo sobre las experiencias de estas Bienales y después voy a presentar lo que fue el proyecto sobre las experiencias de las Bienales lo que me dejan y lo que he estado escuchando en todo este conversatorio es esa necesidad de rescatar nuestros inmuebles patrimoniales en este caso la penitenciaría y también esa idea de vincular siempre los proyectos a la sociedad creo creo que digamos en el caso de la Bienal Internacional en Costa Rica esas fueron las ideas y esas fueron las bases para poder lograr tener el premio o la premiación mayor en esa Bienal ya que los demás proyectos pues también habían proyectos increíbles en todo tipo hablando en aspectos de arquitectura en aspectos de modelado en aspectos de todo tipo o sea toda tipología de arquitectura pero estas bases que tiene este proyecto que son las traídas por la Comisión Ciudadana que fueron entregadas a nosotros como estudiantes en el año 2018 que son la parte de poder rehabilitar un espacio como lo es la Penitenciaría Central y también tener esa parte de vinculación con la ciudadanía que era lo más importante que se tenía que lograr en este proyecto creo que eso es lo que ha logrado que el proyecto dé frutos a nivel académico ya para presentar el proyecto voy a proyectar bueno primero antes cuando realizamos el proyecto pues empezamos con la investigación lo que mencionó el arquitecto Hélder Castellano esa investigación pues viene básicamente casi tres meses tuvimos que investigar todo tipo de análisis tuvimos la tesis del arquitecto Ivón tuvimos otros proyectos que también se querían realizar un proyecto con una geósfera una especie de estructura y también el proyecto del mercado entonces tuvimos bastante documentación para poder llegar en sí a lo que necesitábamos que era la idea básica de qué programa debería tener este proyecto identificamos patrones como en el caso lo que mencionó el arquitecto Ivón de la parte de las personas que viven aledañas a estos barrios el barrio San Rafael la Oya el barrio Morazán son personas en su mayoría de mayor edad lo cual también ellos reciben a sus nietos entonces esos patrones que identificamos cada vez nos iban llenando más el programa de áreas otro patrón que también se identificó fue la parte de las áreas verdes que estaba mencionando el arquitecto anteriormente de que la área verde más cercana a la penitenciaria central es el Parque Valle y es una área totalmente pequeña nosotros hicimos análisis con factores de cómo hicieron un urbanismo en Sevilla entonces necesitábamos más áreas eso generó más tener más contenido para este programa de áreas y identificar que ocupábamos espacios públicos totalmente o sea que espacios fueran totalmente públicos no espacios ni semi públicos privados sino que espacios públicos para este proyecto para empezar hicimos pues bueno aquí tengo lo que es todo el proyecto de la penitenciaria central como pueden observar todas las que están con línea naranja punteada son las nuevas edificaciones y los nuevos usos que se le quería dar a cada uno de estos espacios en estos en la parte inferior están los espacios antiguos con los que se cuenta pues para nuestro proyecto en aspectos académicos utilizamos el edificio también de la este edificio que es de la creo que es de la alcaldía y utilizamos estos predios que están ubicados acá que actualmente pues hay personas que están habitando esos lugares eso fue más que todo en función académica lo que desarrollamos nosotros en este caso el proyecto de puesta en valor de la antigua penitenciaria central fue con mi compañera ahora arquitecta su anima irena desarrollamos un proyecto que fuera basado entre lo lo público y también tener esa idea de que algo podría ser como semi privado y también encontrar de que necesitábamos entregarle espacio en sí a toda la ciudadanía ubicamos en el postado donde se encuentra la periferia del barrio la olla hicimos un cambio en la vialidad de este perfil de calle utilizamos básicamente lo que generamos fue hacer una peatonal en su totalidad y crear una vía ya que actualmente pues o sea nos permite eso podemos tener una vía para autos y después podemos tener una vía patronal entregamos también fue una especie de parada de buses en este sector también del barrio la olla que sirviera como parada para en sí para el lugar y también sabemos de que en esta zona de aquí es donde salen más cantidad de vehículos del centro histórico es uno de los lugares donde salen más entonces ubicamos una parada de buses también identificamos que toda esta área que tenía que estar en esta parte de aquí fuera totalmente pública o sea un espacio un parque totalmente público y en la periferia del río chiquito para no crear arquitectura que podríamos tener problemas a futuro con algo que podría suceder como un huracán micho o algo así hicimos en su totalidad pues la actividad que tienen actualmente en la Antúa Penitenciaría que tienen unos viveros la alcaldía entonces identificamos que esto podía ser todo un parque lineal que sirviera como para esa actividad ya en la parte de las nuevas edificaciones lo que propusimos nosotros fue generar un eje completo de nuevos edificios para estos nuevos edificios identificamos un edificio para talleres de todo tipo culturales talleres de cocina talleres de computación pero que la arquitectura de esta edificación fuera dinámica que no se mantuviera o sea siempre siendo lo mismo sino que tendríamos algo como cambiar siempre dependiendo las características que tienen las actividades estas edificaciones son de un solo nivel y en el centro identificamos un auditorio esto nos lo dio la investigación conforme a un análisis que hicimos de todas las escuelas en el centro histórico ya que todas las escuelas la mayoría de las escuelas del centro histórico no cuentan con espacios para poder realizar actividades cívicas actividades de graduación entonces nosotros pensamos que debería ser parte de este proyecto generar ese espacio un espacio totalmente para actividades educativas y un espacio también para la ciudadanía un auditorio con capacidad para 200 personas y en la parte final ubicamos una edificación con ese factor que nos dio la investigación de campo de encontrar de que básicamente el 60% de las personas que habitan que son periféricas que habitan a esta penitenciaría central son personas de la tercera edad que sus nietos llegan entonces identificamos aquí un edificio y propusimos un edificio de dos niveles en el primer nivel un edificio para el adulto mayor y en el segundo nivel una edificación para los niños una edificación de biblioteca y mediateca ya para las antiguas edificaciones el edificio Parbaragona y el edificio de la Mora los identificamos como una zona de actividades culturales o de un museo dinámico podría cambiar con actividades diferentes y en sí ya la nave Carías la identificamos en un tercio como un museo de sitio y en sus dos tercios restantes la parte que está más destruida lo identificamos con diferentes actividades que se podrían generar en el lugar básicamente eso fue lo que identificamos nosotros para el programa de áreas para poder desarrollar este proyecto una de las propuestas más importantes que teníamos nosotros para la nave Carías era utilizar el concepto de consolidación en este caso era proponer de que la nave Carías no dejar de que siga dañándose pero proponerle una cubierta con un toque moderno para así identificarlo como un monumento realmente dejarlo como un monumento la edificación que mantenga todas sus memorias todas sus cicatrices y ese fue una de las ideas más importantes que teníamos nosotros y generar que esta cubierta se uniera a estas nuevas edificaciones más que todo en esta parte generar espacios públicos en este caso una plaza en el interior de de todas las nuevas edificaciones y la nave Carías aquí donde nosotros estábamos haciendo la idea de esto de que también deberíamos crear como esa conciencia de entre público y privado que o sea aquí podríamos entrar podría ser un espacio tal vez un semiprivado se podría pagar algo como lo que se genera en el museo de identidad nacional entonces ubicamos estos elementos de aquí esta simbología que miran para poder tener pues tal vez ese acceso tener más seguridad en esta parte ya en su totalidad es totalmente público la parte de la de la plaza que está inferior al barrio La Hoya propusimos estos espacios las nuevas edificaciones lo que intentamos era de que fueran edificaciones que no no tuvieran como más como más protagonismo en comparación a la nave Carías sino que identificamos algunos de los elementos que tenía la nave Carías como son sus pasillos anteriormente entonces poder trasladar esto a algo más contemporáneo pero de una escala un poco más baja en comparación a la nave Carías porque lo que queríamos lograr totalmente nosotros era de que la nave Carías fuera un monumento o sea tener un monumento en todo el conjunto identificamos la estación de buses en esta parte del barrio La Hoya que fuera parte de la plaza pública el edificio de los juzgados este edificio que fuera parte administrativa para el proyecto en su totalidad que fuera ya que es un edificio que está abandonado recuerdo que fuimos a una visita y un edificio que en su totalidad está abandonado posiblemente un 80% no se utiliza de esa edificación tener una propuesta de estacionamientos si es necesario en la parte de la plaza pública la plaza pública una plaza inundable también ubicamos el edificio de la mora que fuera una edificación diferente que tuviera actividades que se pueden intercambiar un paseo de recuerdo en esta parte del costado de la nave Carías y así sucesivamente íbamos identificando todos los espacios en este caso de la nave Carías lo que les mencionaba anteriormente que un espacio fuera parte para actividades culturales y ya internamente en la nave Carías en este espacio que todavía existe como se ha caído fuera en su totalidad un museo de sitio del proyecto también crear el segundo nivel que existía en la nave Carías y más que todo crear esta parte entre lo moderno y lo antiguo que tiene estas edificaciones los accesos también accesos provenientes del barrio La Plazuela que los accesos fueran con este perfil que este cambio que tenía aquí en esta calle y pues las actividades en su interior actividades totalmente culturales que son algo que siempre nosotros manejamos en todos los proyectos que se desarrollaron en la universidad y básicamente eso fue lo que fue el desarrollo de este proyecto ya por último para terminar solo quería hablar sobre lo de las bienales en sí pues lo que se presentó a estas bienales fue básicamente eso esa idea de que necesitamos un proyecto de carácter que vincula a toda la sociedad creo que por eso el proyecto fue nombrado básicamente siempre me voy a quedar con esa idea me siento bastante orgulloso de eso de que los proyectos que van al carácter o sea que van a la sociedad son los proyectos que realmente debemos darle seguimiento no es necesariamente que sea este proyecto o que venga otro pero siempre mantener esa idea de que tiene que ser a la sociedad el proyecto no hacer cambios porque considero que si este proyecto lo hubiéramos presentado con otra cara no creo que hubiéramos tenido estos reconocimientos en este caso para la universidad entonces siempre el proyecto fue vinculante directamente con la sociedad y siempre buscar esa manera de restaurar o de rehabilitar un inmueble de este tipo voy a poner el este recorrido que realizamos nosotros con mi compañera para que lo puedan observar y creo que está básicamente esto es proveniente del barrio La Hoya era la estación de buses que podíamos tener en esta parte que todo este sector fuera totalmente público darle esto a la necesidad a toda la ciudad que fuera totalmente un parque así como tenemos actualmente podría ser el parque central o lo que se está generando en algunos parques que se crearon actualmente para para la ciudadanía en varios sectores de la ciudad generar en en el edificio de los juzgados toda la parte administrativa del proyecto podría ser una opción también de utilizar esa edificación para que funcione como parte administrativa la edificación de la mora como totalmente un diferentes actividades esta plaza de recuerdo que nosotros así la renombramos básicamente para para tener o sea un lugar de estancia de toda la ciudadanía en este lugar el edificio paz barahona que funcionara también con diferentes actividades actividades de talleres actividades artísticas que fuera cambiante todas las las actividades que se generan pero que en su totalidad todas fueran vinculantes con la sociedad o sea sean actividades culturales cosas que no tenemos algo que me deja bastante experiencia la semana pasada tuvimos bastantes conversatorios con universidades de costa rica y siempre nos preguntaban que que si habían este tipo de proyectos ya en honduras o sea me acuerdo que lamentablemente nosotros decíamos no o sea no no tenemos actividades de este tipo podríamos decir actividades nocturnas actividades vespertinas que fueran culturales no tenemos un lugar en sí donde se pueden generar este tipo de actividades entonces ellos les llamaba mucho la atención de que como por eso había ganado el proyecto y que como era un proyecto totalmente vinculado a la sociedad la parte del auditorio que estábamos mencionando y la parte de esta edificación de talleres fuera un edificio dinámico en su interior una arquitectura cambiante efímera que se puede moldear a la actividad que en sí se va a realizar nunca tocar siempre intentamos nosotros nunca tocar todos los elementos importantes que existen actualmente los torreones el muro el oratorio el edificio de la mora siempre trabajar con ellos de la mejor manera y darle eso a la penitenciaría esa idea que se ha traído básicamente desde el 2009 con esto de darle una rehabilitación de esta manera más más cercana al ciudadano identificamos también aquí bueno en esto la periferia de Río Chiquito tener esa parte de viveros que actualmente está en la penitenciaría y tener todos estos elementos unas vistas nocturnas de lo que puede ser me llamó la atención ahorita el proyecto que mencionó que puso el arquitecto de Bolivia también algo así como eso era la intención que se ha intentado o sea tener un lugar para poder vivirlo en todo sentido como ciudadano algo que sea parte de todos nosotros y básicamente eso es todo lo del proyecto que se presentó en la universidad y que logramos presentarlo también o sea académicamente en la Bienal de Costa Rica básicamente eso y bueno ahí pueden observar esa parte de la cubierta y generar esa idea de crear un monumento que en sí la penitenciaría siempre mantenga todas sus grietas y que sea pues un monumento para toda la sociedad bueno muchas gracias gracias por el espacio muchas gracias continuamos con la doctora Gloria Lara que con ella hacemos el cierre creo que van a ver un espacio de de algunas preguntas o o de comentarios de cierre gracias doctora tiene el micrófono apagado tiene el micrófono apagado gracias 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 Bueno, si no, yo le hago la, 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 la. Eso no es, ok. Ahora vamos a compartir pantalla. Ya se le oye, doctora. Sí, es que me lo compartieron antes de tiempo y la tecnología no es mi fuerte. Bien, entonces, sí, buenas noches. Solo para cerrar rápidamente, en realidad me siento muy orgullosa de estar en este grupo de académicos y de personas realmente comprometidas con nuestra ciudad histórica. Para usar un término que es el que hoy en día la UNESCO también utiliza. O un centro urbano histórico, porque pensar que solo es el espacio delimitado como que donde se encuentran los inmuebles patrimoniales es un pensamiento muy estrecho. Hoy sabemos que en realidad el impacto que tiene nuestro centro histórico en el resto de la ciudad es fundamental. Pero pensemos ya que estamos en el aniversario de nuestra ciudad, 442 años, y qué poco que conocemos en realidad esa historia profunda. En realidad siempre empezamos la historia en 1578, pero esta historia de nuestra ciudad empieza muchísimo antes. Tegucigalpa y Comayagüela ya están en los documentos de 1536, o sea, principios del siglo XVI, o sea, que nuestra historia es mucho más profunda y necesitamos también mucho trabajo antropológico, sobre todo trabajo arqueológico para conocer mejor esa historia antigua. Y por supuesto, la fecha oficial que hemos decidido tener, sabemos que no hay tanta seguridad sobre eso, pero igual vemos cómo de ese poblado pequeño que se estableció sobre un asentamiento indígena, evolucionó posteriormente una villa y luego una ciudad, luego la capital de la república, y más tarde el distrito central que está formado por Tegucigalpa y Comayagüela. No nos olvidamos de Comayagüela, vamos a hablar posiblemente de Comayagüela, ojalá pronto, cuando nos refiramos al cementerio general, creo que ahí va a haber más oportunidad de enfocar Comayagüela en todo su potencial. Y por supuesto que existen documentos históricos y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia ha hecho también un levantamiento de todos estos documentos y así podemos ver que nuestra ciudad realmente es muy antigua. Y que como ya vimos por todo lo que dijeron los colegas arquitectos y siempre colaboradores de la Comisión Ciudadana, el impacto que tiene este pequeño núcleo es mucho más grande en toda la extensión del área metropolitana. Y en realidad seguimos siendo el foco, no importa cuántos centros comerciales o moles existan, en realidad nuestro centro histórico sigue teniendo la prioridad y así debe ser. No existe ningún otro espacio realmente en el que la ciudadanía pueda recrearse como nuestro centro histórico, tanto en Tegucigalpa como en Comayagüela. Y por supuesto, las ciudades históricas todas tienen una problemática bastante seria y eso tiene que ver con el deterioro del patrimonio construido, que muchas veces no es simplemente por las edificaciones sino que por el descuido. Ya lo hemos escuchado y sabemos que en realidad ha sido el abandono de estas edificaciones la que ha provocado el deterioro extremo, sobre todo en el que se encuentra en este momento la antigua penitenciaría central. Y eso naturalmente precariza las condiciones de habitabilidad y eso induce al vaciamiento demográfico y al envejecimiento de la población de que hablaba también Reinaldo Raudales, ¿verdad? Los que se han quedado en el centro son personas mayores que están atadas por toda una historia al centro, pero es importante también que se revitalice y que la población joven se apropie también del espacio y vuelva a utilizarlo. Y bueno, ya todos conocemos cómo está subutilizado el área residencial y comercial y las dificultades de movilidad y aparcamiento. Y por eso es que bienvenida a esa idea de la peatonalización. En realidad está muy tarde pensada, debería haber sucedido muchísimo antes. Han habido intentos, pero siempre esos intentos se han quedado en el papel. Se han hecho experimentos que luego se les ha dado vuelta. Ojalá que esta vez sea en verdad. Y eso naturalmente trae que el nivel de equipamiento y de servicios públicos en la ciudad sea precario y que tengamos la percepción de inseguridad. No necesariamente que sea inseguro el centro histórico, pero tenemos esa percepción. Obviamente después de las seis de la tarde vemos que el centro histórico se vacía y que entonces, como no hay suficiente iluminación y hay que ha convertido en un botadero de basura, que muchas veces hay que decirlo no tiene que ver con la recolecta de basura que hace en realidad la alcaldía municipal, sino que somos bastante maleducados los habitantes y ponemos la basura a deshora o la dejamos en lugares donde no deberíamos dejarla. Entonces tampoco colaboramos. Es decir que los ciudadanos también tenemos que pasar por un aprendizaje para apreciar nuestro centro histórico. Y ya nos hemos referido a la Comisión Ciudadana, somos un ente sin fines de lucro, tenemos personería jurídica desde el 2018 y estamos fuertemente ligados a todas las acciones que tienen que ver con la conservación, la protección y la investigación también del centro histórico. ¿Y cuáles son? Somos los que formamos esta comisión. Pues en este momento tenemos una junta directiva que está integrada por ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. La presidencia la tiene el Colegio de Arquitectos, la Secretaría del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, la Fiscalía, una vecina del barrio de La Plazuela, la Tesorería, la Fundación Museo del Hombre Hondureño, que esperamos también que una vez que pase la pandemia podamos volver a la lucha porque se recupere este espacio importantísimo para la ciudadanía. Y por supuesto está la gerencia del Centro Histórico del Distrito Central y Mujeres en las Artes, Leticia de Oyuela, que ha sido nuestro refugio, es nuestra sede, ha sido nuestra sede y los últimos 10 años, ahí yo siempre digo que tomamos café, además de que tomamos café con pan, como buenos tegusigalpas y como hay abuelas, también hemos estado haciendo esta labor que se basa en un plan estratégico que tenemos y que tratamos de darle seguimiento en la medida de lo posible, porque todos somos voluntarios, todos en este espacio somos voluntarios, es decir, ponemos nuestros conocimientos, nuestra experiencia como profesionales y nuestra voluntad para que aportemos y sea posible que en algún momento tengamos el Centro Histórico que es nuestra ciudad y que nosotros mismos nos merecemos. Así que bienvenidos todos los voluntarios que quieran acuerpar a la Comisión Ciudadana para el Centro Histórico del Distrito Central. Una vez que recuperemos otra vez la vida diaria, quizá en forma diferente, se pueden unir a nuestra misión, que no solo está enfocada en la antigua penitenciaría central, sino que también en otros inmuebles que son icónicos para el Centro Histórico y para la ciudad, como también es el cementerio general. Y por supuesto que hemos hecho investigaciones directamente con la Gerencia del Centro Histórico y con la Asociación de Municipios de Honduras. Y así en el 2014 pasamos una encuesta y nos dimos cuenta que en realidad la ciudadanía está consciente de la existencia del inmueble, pensábamos que íbamos a encontrar un vacío en la memoria, que a lo mejor la gente nos iba a acordar de que existía la antigua penitenciaría central, porque desde hace algunos años está pintada de gris, está como desaparecida, invisibilizada en el paisaje urbano. No sé si a propósito, pero así lo mira el ciudadano, que ya no la reconoce como tal, porque es toda gris. Pero la gente la tenía en su memoria, claramente en su memoria, por muchas razones que se han mencionado aquí. Y la mayor parte de eso, de la gente que contestó la encuesta, consideraban que debería ser un centro cultural, un museo, un parque público, y con eso ha respondido también la propuesta ganadora, no solo aquí en la Vinal de Arquitectura, sino que también en Costa Rica. Y bueno, hemos hecho muchas, muchas actividades para despertar la toma de conciencia, para sensibilizar a la ciudadanía, y también hemos estudiado acerca de toda la documentación, la normativa internacional, las buenas prácticas. Participamos de lleno con la construcción del PAN Maestro, que pensamos que iba por buen camino, ojalá que no caiga otra vez, junto con todos los otros documentos que se han producido para esta ciudad, porque quiero decirles que para Tegucigalpico, Mayagüela, se ha producido cualquier tipo de documento, que son excelentes, y que nos han dado muchas pistas sobre lo que se debería hacer. Y sobre todo el reto que nos hizo el alcalde municipal, todavía en funciones. Él nos retó a finales de 1900, del 2018, nos dijo, bueno, si es cierto que ustedes quieren rescatar la antigua penitenciaría central como un lugar de memoria, preséntenme una propuesta. Quiero ver la propuesta, quiero que se concrete la propuesta. Y bueno, con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, hicimos esa propuesta, y no solo le presentamos una, en realidad habían 11 propuestas, de las cuales tres fueron finalistas, y una de ellas además fue premiada aquí, y ahora fue premiada también en Costa Rica. O sea, que nosotros cumplimos, le cumplimos al alcalde en la Ríos Fura, le cumplimos presentándole una propuesta viable, sostenible, y que además la inversión fuera redictuable. Es decir, que la inversión se pudiera recuperar. Ojalá que nos escuche, y ojalá que le llegue esta voz. Se lo hemos presentado a sus colaboradores. A él personalmente todavía no, pero cada vez que hemos solicitado presentárselo, pues sí, se lo hemos presentado a las personas que trabajan con él, y esperamos que le llegue esta voz de que hay una propuesta que no solo ha sido reconocida aquí, sino que ha sido reconocida en el ámbito centroamericano. Y bueno, hay muchas cosas que se deben hacer de inmediato. Y debido al último paseo que dieron nuestras colegas la semana pasada por la antigua penitenciaría central, es urgente la estabilización de lo que todavía queda de la nave Carías y la liberación completa del inmueble, porque en este momento toda la chatarra que había, pues se ha amontonado en un solo lugar, pero no se ha liberado. Y es imprescindible que en este momento se proteja lo que todavía queda para que queden esos vestigios, van a quedar como testigos. Pero es importante que queden esos testigos y que ahí recuperemos la memoria. Y que podemos ir poquito a poco. Siempre hemos dicho que a lo mejor sería bueno habilitar el patio de las esculturas para empezar lentamente a que la ciudadanía se adueñe nuevamente del espacio. Y eso es un lugar de memoria. Ya lo dijo la arquitecta Benítez, ya lo dijo también la ingeniera Alejandra Gámez. En fin, creo que todos lo han dicho de una manera u otra, que es un lugar de memoria. Y ese lugar de memoria es importante recuperarlo. Los ciudadanos y ciudadanas necesitan tener esos respaldos de historia que les hacen sentirse que las cosas pueden ser mejor, pero que también les permiten pensar que no están solos en el espacio y en el tiempo, sino que es toda una historia que nos acompaña desde hace mucho tiempo. Y el espacio público es importantísimo en una ciudad y realmente nuestra ciudad carece de espacios públicos. Como ya se dijo, no se han creado espacios públicos. Ya lo dijo el arquitecto Suárez, no se han creado espacios públicos verdaderamente. Y es importante que la antigua penitenciaria central se convierta en ese espacio de recreación, de creatividad, de reflexión y también de solaz para los ciudadanos y las ciudadanas, donde nos podamos también sentirse yuguras y pararnos un momento a reflexionar sobre la vida. Aquí estamos algunos de las personas que colaboramos, pero no somos todos. Hay muchos más. Y gracias, gracias a los presentes y gracias a los que a través de estos 10 años más, quizá América hasta puede contar muchos más años. América y Arturo creo que pueden cortar muchos más años que desde el 2010. Gracias y ojalá que nos sigan acuerpando y que sigamos juntos luchando porque el predio, ese espacio de la antigua penitenciaria central se convierta en un espacio para la ciudadanía activa. Gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Creo que Carla va a plantear algunas preguntas o comentarios que han hecho nuestros invitados, invitadas a través de este Facebook Live que tenemos como comisión. Entonces, no sé, Carla, si podría compartir. Sí, bueno, gracias a todos. La verdad, el Facebook, la transmisión en Facebook Live ha estado bastante visitada y muy comentada. De hecho, se ha armado algún debate por ahí entre usuarios bastante interesante. Hay muchos saludos y muchas felicitaciones de parte de Anael Álvarez Bustillo, de parte de Natalia García, de parte de José Luis Menéndez, Mario Eugenia Ramos, Luis Demián, entre muchísimas otras personas. Entonces, hay algunas cuantas preguntas también que ya fueron contestadas en medio de las ponencias de todos. Hay algunas que todavía creo que podrían destacarse. Voy a darles un par de ellas para ver si se animan a contestar. A ver. Ok, Mine Efemeral pregunta, dice, con estas propuestas que se presentaron el año pasado, la propuesta específica de parte de la UNA, de la puesta en valor de la penitenciaría central, ¿se ha contemplado ya el inicio de alguna primera fase? ¿Qué es lo que hace falta para llevarla a cabo? ¿Se tiene un presupuesto? Otra persona hace también una pregunta sobre el mismo proyecto. ¿Cómo podemos conocer este proyecto más detalladamente? ¿Cómo podemos saber qué es lo que se necesita? El proyecto que menciona el señor Edler Castellanos de la UNA. Así que dejo por ahí primero esas primeras preguntas que tienen que ver con el mismo tema para ver si las pueden contestar. No sé, doctora, si quieren contestar. En cuanto a cuán avanzados estamos con la propuesta, depende de la voluntad política de la alcaldía. Porque nosotros en este momento consideramos que la Comisión Ciudadana, como dije antes, cumplió con el reto que nos hizo el alcalde Nargaz Pura. Tenemos una propuesta, sabemos que todavía hay que trabajarla, sabemos que habrá que hacerle ajustes, sabemos que hay que socializarla, pero tenemos la propuesta. Y sobre esa propuesta podemos trabajar. Como ya dijo Reinaldo, la propuesta no está escrita en piedra. La propuesta ha salido de una investigación, de una reflexión, pero igualmente se le pueden hacer ajustes, cambios. Y también hay una proyección del costo. No es solamente la propuesta ahí que se vea bonita, sino que hay una proyección de lo que eso va a costar. Y sí, la inversión va a ser grande, pero estoy hablando de inversión. Es decir, que vamos a invertir para la ciudadanía, para evitar la violencia de que nos habló Arturo Suárez, para que podamos ser una ciudad solidaria, para que realmente los ciudadanos podamos sentirnos felices de disfrutar nuestro centro histórico. Entonces, esa inversión es redituable, porque esa inversión la vamos a recuperar en bienestar. Y no solo en bienestar anímico o simbólico, sino que en bienestar económico, porque al levantarse ese espacio de la ciudad, eso va a impulsar, como también dijo Arturo y como también dijo Claudio Funes, eso va a impulsar el resto de la ciudad. Así que en este momento esperamos que se nos vuelva a dar un espacio quizá desde la alcaldía municipal para llegar tal vez a un punto concreto e iniciar con algunas acciones. Ya se pueden iniciar acciones con los fondos de la alcaldía. No se necesita más con el personal y con los fondos de la alcaldía. La protección del edificio se puede hacer con el personal y con los fondos de la alcaldía. Es decir, para evitar que las lluvias y estas lluvias han sido terribles este año, se siga derrumbando. Para evitar que el río Chiquito siga labrando la orilla y uno de los torriones. Todo eso se puede hacer con los mismos fondos municipales y con el mismo personal municipal que tiene la alcaldía. Si lo hicieron para la boda, si limpiaron para tener esa boda, que fue una boda privada, si se limpió para eso y se dejó libre el predio, entonces se puede hacer mucho más. No solo para una boda, sino que para toda una ciudad. Para todos los capitalinos y las capitalinas. Un apunte. Perdón, Carla, por intervenir. La mención a un dato muy importante. La Unión Europea estima que por cada euro que se invierte en espacio público se reditúan de manera indirecta hasta 25 euros en costos de salud pública, en costos de movilidad, en costos de recreación, en toda una serie de beneficios que trae la inversión en espacios públicos. Entonces no podemos decir que invertir en un espacio público es un gasto porque realmente estamos no solo mejorando la calidad de vida de los ciudadanos, sino que generando riqueza. Ok. Perfecto. Muchas gracias, doctora y Arturo. Hay otra pregunta también por aquí. María Eugenia Ramos pregunta ¿Cómo podemos las y los habitantes de Tegucigalpa contribuir con este proyecto? Realmente aquí muchísimos comentarios recibió esta pregunta. Mucha gente hablando sobre la importancia de la participación de la comunidad en el rescate del patrimonio cultural y hablando sobre la importancia de los artistas. También comentando sobre la importancia de considerar la seguridad o la falta de seguridad en la ciudad, que a veces es un obstáculo para que la ciudadanía pueda participar más activamente en estos proyectos. Así que la pregunta es ¿Cómo podemos los y las habitantes de Tegucigalpa contribuir con este proyecto? Bueno, ahí voy a un poco por lo que se menciona con el tema de los artistas y el sector, ¿verdad? Así como lo han mencionado a todos. Desde ese colectivo Acción Armiga nosotros activamos y hicimos una agenda bien potente, bien fuerte, logramos posesionar en agenda ese espacio de la antigua penitenciaría en su momento. Entonces yo creo que de sumarse es con esa voluntad de participar en un espacio como la Comisión Ciudadana o cuando se convoquen para acciones en el espacio mismo, que no solo puede ser desde la Comisión Ciudadana. Y yo creo que eso es importante de tener ese respaldo ciudadano porque lo que ha sucedido es que se nos tiene como un espacio como que fuéramos cerrada la Comisión Ciudadana y no es así. Y yo creo que esta oportunidad que tenemos de este conversatorio que lo estamos haciendo en este tiempo de pandemia nos puede permitir de que hayan más voces que se puedan sumar, sumar, digamos, a este proyecto de la antigua penitenciaría porque convencidos estamos que institucionalmente y solo desde lo público no se ha logrado. O sea, lo hablo porque vengo desde MUA con el colectivo desde hace más de 12 años y logramos posesionarlo, logramos tener cooperación en un momento para hacer más acción, aún más incidencia, pero está visto de que la escucha es como que estuviéramos con sordera los que toman las decisiones. Entonces creo que es un esfuerzo de ir sumando. Lo decía la doctora con el plan maestro. El plan maestro se ha invertido, se tiene, y no sabemos si eso va a continuar. Entonces no se quiere escuchar al ciudadano y a la ciudadana para un proyecto como el de la antigua penitenciaría, la verdad. O sea, no hay que llamarnos a mentiras, hemos hecho bastante, pero no se nos está escuchando. Y a pesar, lo planteó la doctora que se le presentó, que nos retaron, pero tampoco ese reto ha llegado a más. Así que sí es una cuestión de hacer convocatoria y de hacer espacios. Y si tienen propuestas, digamos, más que de activar, también de reflexionar, de pensar de cómo puede ser un camino, pues bienvenidos y bienvenidas. Vamos a poner nuestro, se nos olvidó, cuáles son el tema de nuestras redes, pero ahí alguna compañera me va a ayudar en qué redes estamos y el correo y todo eso. Yvonne creo que hizo, levantó la mano. Sí. Bueno, esta es una pregunta fundamental que se nos hace, se nos plantea. Si bien es cierto, nosotros estamos ahora mismo formando parte de la Junta Directiva como representante de instituciones, somos ciudadanos, somos personas que ya se hemos vivido, vivimos o trabajamos, estamos vinculados directamente con el Centro Histórico y con el espacio de la Antigua Penitenciaría Central. Es un deseo sentido y todos los ciudadanos del Distrito Central debemos hacer escuchar nuestra voz. También los vecinos que tanto requieren el rescate del inmueble porque, como les mencionaba antes, se ha venido abajo toda la zona, quedaron muchos inmuebles dañados y este deterioro llama a más deterioro y la verdad es que se necesita el rescate de este espacio que en algún momento mantuvo activa toda la zona. La Antigua Penitenciaría Central no solamente era un espacio de reclusión, había mucho movimiento comercial porque las personas le llevaban productos a sus familiares, también había venta de productos ahí y había muchos servicios jurídicos y mucha actividad en la zona. Entonces, realmente se requiere que nosotros nos hagamos escuchar como ciudadanos, que dejemos un poco la timidez y pidamos nuestros derechos. Claro. ¿Alguien más? ¿Una participación? Solo rápidamente. Yo creo que la incidencia que podemos hacer es justamente como ciudadanos haciendo presión. Es un proyecto, no puede ser que la gente en Costa Rica vea el potencial de un proyecto como esto y nosotros como ciudadanos no lo estemos respaldando. Yo creo que hay que transmitir, se pueden ellos compartir esta información que muchas más personas se den cuenta de este gran proyecto que existe y yo creo que hacer ciudad justamente, ¿verdad? Presionar por proyectos que nos interesan a la mayoría. Aquí hay muchos planes, como decíamos, plan de centro histórico, todos los trabajos que se han hecho, es increíble el trabajo que se ha hecho en centro histórico, pero el bien necesita acciones urgentes y no va a aguantar estas lluvias. Se está desintegrando el adobe, es una arquitectura de adobe que requiere protección y esto no puede quedar solo en palabras escritas o habladas. Tenemos que tener acción. Gracias. También es importante pensar que la antigua penitenciaría central es un pulmón. Si lográramos reforestar, no solo el vivero, el vivero pues qué bien, pero si lográramos reforestar ese espacio, ya vimos en la presentación virtual que eso es posible. Eso sería como respirar. Esta ciudad no tiene como respirar. Aparte del parque central y del cerro Juan Alaines, vemos cómo necesitamos esos espacios en que la ciudad respire y nosotros mismos entonces respiremos también. Imagínense qué maravilloso que yo voy al centro caminando, pero digo, ay, no estoy cansada, me voy a detener aquí un momentito, me voy a sentar en las bancas de la antigua penitenciaría central a ver pasar la gente un momentito, como hace la gente en nuestros parquecitos, en el parque Valle, en el parque Finlay, bueno, que ahorita está abandonado también, a pesar de las mejoras que le hicieron. Y luego que realmente vivamos ese espacio. Y ahí es donde está también la revitalización económica, porque si yo además me tomo un cafecito, si yo compro algo para comer, si yo veo algo, una artesanía que me gusta, entonces vemos cómo todos nos levantamos y también entonces los inmuebles que están alrededor pueden recuperar su valor, porque en este momento todos esos inmuebles han perdido su valor catastral, porque todo está abandonado, prácticamente no hay circulación, los dueños de predios se quedaron con los inmuebles y de manos cruzadas, porque no se han hecho mejoras en la zona, más bien cada día está más deteriorada. Entonces sí, también eso va a contribuir al ambiente, a un mejor ambiente en términos puramente de salud, pero también a la economía. Perfecto. Muchas gracias doctora y muchas gracias a todos. Tenemos muchos saludos en el Facebook Live desde Guatemala, desde Costa Rica y desde muchas partes de Honduras y además se ha quedado muchísima gente viéndolo después de estas dos horas súper interesantes. Así que sin más, yo creo que le agradecemos en primer lugar a todos los panelistas por su tiempo y por hacer que este conversatorio fuera así de interesante realmente y también agradecemos a todas las personas que estuvieron pendientes del conversatorio mediante Facebook Live, a todos los que están todavía por ahí, a los que participaron, saludaron e hicieron preguntas y les invitamos a continuar viendo las redes del Centro Cultural de España en Tebusigalpa y del Comité de Centros Culturales porque este es solo el primero de una lista de conversatorios o coloquios que vamos a estar organizando junto con la Comisión Ciudadana del Casco Histórico sobre estos espacios públicos y esta memoria de Tebusigalpa. Así que les invitamos a estar pendientes y con esto damos por finalizado este conversatorio. Muchísimas gracias a todos. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!